Buenas tardes, estamos aquí en el huerto, estamos con yo, está todo helado, anoche lo menos 6 grados, está todo helado y os acordáis que estábamos un poco ocupados con el invernadero. Coyne está haciendo una cosa increíble, está nutriendo el invernadero, ya os conté que lo íbamos a hacer y os voy a mostrar un poco todo lo que tenemos aquí. Ya sabéis que Coyne trabaja en el campo, es su profesión y esta semana estuvo cortando árboles, los típicos árboles que hay aquí en Bergeria, que son árboles que tienen muchísimas ramas y se tienen que cortar cada dos por tres porque absorben muchísima humedad, están siempre, bueno, siempre tienen ramas. Bueno, pues estuvo cortando huesos para un cliente y cuando hacen eso se lleva en una máquina que muele toda esa leña, que da pequeñitas ramas y las ha traído aquí al huerto, las ha traído aquí al huerto porque con eso está nutriendo, vamos a nutrir el invernadero y con todo este serrín vamos también a nutrir un poco el huerto. Ya sabéis que hemos recibido también muchísimo estirco de caballo de los vecinos, esa es una manera de nutrir el huerto y ahora vamos a hacerlo también con el serrín, con todos los restos de la madera que ha estado triturada. Os voy a enseñar, está ya compostando, estoy viendo aquí que sale el humo, está ya compostando todas estas ramas que están bien molidas. Me lo enseño ahora, veis cómo está compostando, lo veis aquí, esto es, esto es toda la madera que estuvo cortando ayer con la máquina y con esto vamos a echárselo al invernadero. Coen también está con el estiérco de caballo que recibimos, yo acabo de venir ahora, yo acabo de venir ahora porque he tenido que hacer las compras, un poco la limpieza, ordenar cosas así, pero Coen llevaba ya aquí desde esta mañana y él ya terminó, ha terminado ya de echar toda esta madera ahí triturada, ya se la ha echado al invernadero y ahora está ocupado como ya habéis visto con el estiérco. Vamos al invernadero, os voy a enseñar lo que hemos hecho, lo que Coen ha hecho. Ya estamos en el invernadero, si veis el suelo ya veis que hay una capa de esta madera triturada, esta se ha echado Coen esta mañana. Al mismo tiempo también le ha echado un abono natural que se llama Terra Vida, que es un abono con muchísimas bacterias, muchísimas enzimas, muchísimos nutrientes que va para el suelo. Esos nutrientes van a ayudar a compostar esta madera, esta madera que ya está triturada. Coen también ha mojado el invernadero, porque ya sabéis que tiene que estar húmedo para que todo un poco así, pues, como se composte bien. Mira, no sé si veis aquí, esto es... ¿Veis estas cosas? Es la Terra Vida, estos son abonos naturales. Aquí viene Coen. Y ahora Coen le va a echar también el estiércor. Después le voy a ayudar yo también un poquito. Va a llenar el invernadero de una capa de estiércor, que la va a dejar, pues, unos cinco o seis meses, hasta marzo o abril. Y ahora Coen va a extender todo el estiércor como una capa, le va a dejar como una capa aquí, en todo el invernadero. Para que todos estos meses esté trabajando la Tierra, está ahí nutriéndose, esté transformándose. Ya lo habéis visto, le ha echado la madera triturada, el serrín, también se puede llamar así. Le ha echado todos los nutrientes ecológicos. Y ahora le echa el estiércor, el estiércor de caballo, el que nos han dado, nos han dado los vecinos. Y ahora le echa. Es un trabajo meticuloso, pero es muy importante para el suelo. Habéis visto todo lo que hemos recogido este año, hemos tenido de todo. Si hemos tenido de todo, quiere decir que todas esas plantas han cogido todos los nutrientes de la Tierra. Y ahora necesitamos, pues nosotros vamos a ayudar a la Tierra también, agradecerle que nos dio tanto. Le vamos un poco a darle, alimentarla. Y por eso pues le estamos dando todos estos abonos, todos estos estiércos, estos nutrientes, que son, si veis, todo naturales. Voy a contar la cosa. Hay algunas personas, hay algunas personas que son, bueno, se pueden decir vegetarianos o cualquier otra terminología. Así que son personas que no, que no utilizan nada que viene del animal. Pues hasta tal punto que hay algunos que nutren el suelo solo con materia vegetal. Quiero decir que ellos no le echan nunca estiérco. Me dice Cohen que este estiérco que han recibido el último, los caballos están en la granja, están dentro, no están en el campo, porque está helando y están dentro. Entonces es estiérco mezclado con, pues ya veis ahí, con heno. Me dice Cohen también que es muy bueno porque el heno este da muchísimo nitrato a la Tierra. Va a ser un nutriente muy bueno. Estiérco mezclado con, pues con la paja, con el heno de la granja. Bueno, vamos al invernadero. Y seguimos. Cohen sigue, continúa. Os voy a contar otra cosa. Nosotros estamos ahora nutriendo el invernadero. Pero ya sabéis que como es invernadero no llueve dentro. Lo único que tenemos que estar pendiente cuando se echan nutrientes en la Tierra es que la Tierra tiene que estar húmeda. Porque si no el proceso de alimentación de la Tierra no se hace. Por eso el mejor momento para echar siempre abonos, estiércos a la Tierra es antes del periodo de lluvias. Porque es con la lluvia que se hace ese efecto. Es todo un poco como, no puedes cocinar si no tienes agua en la olla. Pues es un poco así. Entonces nosotros ahora vamos a estar pendientes de eso. De que la Tierra esté húmeda. Esto va a pasar durante estos meses. ¿Qué vamos a hacer? Sabéis que tenemos el pozo ahí que recuperamos el agua de la lluvia. Y tenemos ahí también otro, un gran, tenemos un recipiente que también coge el agua de la lluvia. Tenemos una pompa, una pompa de estas que nos trae el agua. Está rota, me ha dicho Juan que la va a preparar. Y así vamos a mojar de vez en cuando el invernadero estos meses para que siga haciéndose todo ese proceso de alimentación. Que se está alimentando la Tierra con los estiércols, con los abonos, con la madera. Así la Tierra ya para el próximo año cuando vamos a plantar va a estar llena, llena, llena de vitaminas. Estará fuerte, fuerte para que nos siga dando esas buenas, buenas verduras que nos da cada año. ¿Coin, cuántos carretillos te quedan? 10, todavía 10 le quedan. Me ha dicho el Coen que le quedan todavía 10 carretillos. Tiene que meter 10 carretillos. La verdad es que le encanta hacer... Bueno, es una persona que su pasión es el campo porque los fines de semana no trabaja. Bueno, en principio no, pero los sábados muchas veces que sí que trabaja los sábados. Pero bueno, a veces que no, no trabaja el fin de semana. Y siempre quien no trabaja se viene al huerto, siempre, porque siempre hay que hacer cosas. Esto lo ha echado el Coen, después lo va a extender, va a hacer como un tapiz. Y esto es para que el suelo no pierda demasiados nutrientes, para que esté ahí bien calentito, para que esté ahí bien protegido también este invierno. Coen ha puesto aquí, ha echado aquí todavía toda esta madera triturada. La ha echado encima del huerto. Aquí sembramos las patatas. Este año hemos sembrado aquí las patatas. El próximo año vamos a sembrar otra cosa. Alternamos cada año. Ha puesto esto aquí contra la erosión. Normalmente, Coen y yo sembramos siempre plantas y cosas que son abono orgánico, que son plantas específicas para evitar la erosión. Entonces, como no hemos tenido demasiado tarde, no hemos podido hacerlo. Entonces, le hemos puesto este tapiz. Aprovechando que tenemos esta madera, le vamos a poner este tapiz. Así, estos meses, la tierra no va a estar demasiado. No es contra la erosión que le hemos puesto y también justamente para que ayude a la tierra a seguir ahí. Todo este proceso de transformación, se puede decir, porque ya sabéis que nada realmente desaparece. Todo se transforma. Voy a extender esta madera. Voy a extender esta madera. ¿Veis qué fácil? Esto es muy ligero. Se puede hacer muy fácilmente. Es leña, es madera. No pesa nada y se hace muy rápido. Terminé. Ya terminé. Muy fácil. Muy fácil. Hace menos de un grado. Mientras hay gente que está esquiando, yo estoy aquí trabajando en el campo. Queda más resultado. Ya está todo extendido. ¿Ya veis? Así el sur va a estar bien protegido este invierno. Y ya, pues en marzo, abril, ya vamos a empezar a trabajarlo otra vez. Mientras tanto, el cuenco continúa. Ya está casi terminando. Miren. Ya no le queda nada. Dos carretillos más. Eso sí, aquí no se aguanta del olor. Ya ese y otro le queda. Y terminó. Este es el último. Ahora va a extenderlo. Voy a octavos. Y ya está. Vamos a empezar. Miren que buena alfombra Gracias por ver el video Terminamos, miren El suelo bien cubierto Para que siga nutriéndose Regenerándose Recuperándose, sobre todo Recuperándose Y aquí está el otro, ya veis También aquí Para que evite la erosión Ya habéis visto Ahí tenemos el invernadero ya preparado Para que empiece A recuperarse Se va a recuperar, estos meses se van a recuperar Se va a poner Hermoso, como se dice Así ya en mayo Junio vamos a empezar a sembrar otra vez Y ahora sí, pues con todo esto Ya sé que os dejo, muchísimas gracias por habernos acompañado Coen sigue ahí Haciendo cosas como siempre Y ya os dejo Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Ya veis, le puso todo el estierco Todo el montón se lo puso al invernadero ¡Gracias!